Fíjense que la serie que les recomiendo es El Dragón, me quito mucho sueño así que veanla. Definitivamente no podría dejar mi teléfono, o sea es la parte, el medio por el que me comunico con mi familia, estoy conectado con ustedes, con las redes y pues no podría estar sin teléfono. Definitivamente es la gritería, recuerdo que cuando estaba pequeña era algo que hacía tradicionalmente con mis hermanas, con mis primas y me encanta de la gritería. Tables donde los ríos son de leche y las piedras de cuajadas, y como soy de Santo Tomás, el que tío. Definitivamente mi mayor temor es no volver a ver a mi familia. Evolución. Los invito a que nos sintonicen por VoxTV, el canal del orgullo nicaragüense, la final de Miss Nicaragua 2020 este 8 de agosto, no se lo pueden perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!